Hola a todos amigos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Alejandro Aguirre y me gustaría hacerles la cordial invitación para todas aquellas personas que estén interesadas en saber cómo funcionamos como seres humanos, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro, cómo balancear las cinco áreas básicas del conocimiento humano para lograr todas aquellas metas que tengamos en la vida, como lo es la parte espiritual, la parte física, la parte mental, la parte emocional y sobre todo la financiera que muchos anhelamos en estos momentos. Si está usted interesado, síganos en la información que aparece aquí, regístrese y nos vemos muy pronto.